Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en este su programa Política Económica RD. Señor, aquí estamos como todos los miércoles aquí en Neutral FM. Compartan este link, vayan a YouTube y busquen Neutral FM. Tu emisora del momento. Hoy vamos prácticamente a dar continuidad a un tema muy bonito que estuvimos hablando en estos días acerca de el ciclo de vida de un producto. Y este consta, como les dije anteriormente, que era o es prácticamente en cuatro fases. Introducción, crecimiento, madurez y declive. Hoy vamos a hablar acerca de del declive. ¿Qué hacer cuando ya sabemos cómo nos informa como gerente general, como como dueño de una empresa, como CEO de una empresa, valga la redundancia? O sea, ¿qué hacer? Nos dicen, en Limara hay un producto que está en declive, hay un producto que ya está en marcha, está en el camino de gritar, estoy en declive, ya los consumidores no van a optar por mí. ¿Qué hacer con ese producto? Bueno, prácticamente hoy en día sabemos, o hay unos secretitos que se manejan en marketing, es acerca de ese momento cuando ya pensamos o nos damos cuenta de que va para declive. ¿Qué hacer? Estrategia, bueno, podemos utilizar lo que muchas empresas hoy en día utilizan, que es hacernos competencia nosotros mismos con un producto. ¿Cómo así? Bueno, ese producto es una sopita o ese producto es un acondicionador, ¿qué voy a hacer antes de que la competencia venga y arrase o se lleve mis consumidores o mis clientes? Lo que voy a hacer es, ok, ya sé que ese producto está en declive, ¿cuál es la solución? ¿Puedo crear un producto similar a ese prácticamente con todos los ingredientes, prácticamente con todos los beneficios, pero con un nombre diferente, con un nombre más atractivo, con agregándole a ese, a esos beneficios el doble, prácticamente. Bueno, este producto anteriormente tenía vitamina C, ahora tiene vitamina C, vitamina D y vitamina E. Bien, ¿para qué? Para atraer a nuestros consumidores, para que ese producto que está ya en declive cuando muera, resucite uno nuevo, o prácticamente resucite el mismo, pero con otro nombre. Esa es una estrategia que podemos utilizar para que la competencia no se nos lleve los clientes. Hay que ser astutos, señor, en este tiempo, ¿por qué? Porque si un emprendedor o un negociante, un empresario se duerme, no está innovando constantemente, no está investigando a sus consumidores, prácticamente la competencia lo va a robar y se les va a robar todos los clientes. Cada día trabajamos por un, por una meta, por un beneficio, y sabemos que, que cuando vamos a invertir, no queremos perder. Entonces, señores, tu producto está en declive, uno de tus productos está en declive, vamos a sustituirlo por uno nuevo, que prácticamente tenga un nombre diferente, que tenga más beneficio para los consumidores, y que sepa prácticamente igual. O sea, hay muchas empresas que tienen una sopita, por ejemplo, y a esta sopita le vamos a agregar, no a diversificarla, no, porque ya a veces con un producto se, hay tanta diversificación, ya, la persona dice, ya, o sea, quiero algo nuevo, estoy cansada de lo mismo. Y eso es lo que el mismo consumidor nos lleva a crear otro producto y que vuelva a la fase introducción. No nos quedemos rezagados, hay que siempre innovar para que podamos llegar a diferentes nichos, a diferentes mercados, a diferentes consumidores que ni están pensando en ti, pero con ese nuevo producto, anteriormente en declive y ahora con un nuevo nombre, pasa a la fase de introducción, y siempre esperamos que nuestros productos se queden en crecimiento y en madurez. Gracias por estar aquí en tu programa Política Económica RD con los tips de marketing, como todos los miércoles a las 7 de la noche aquí por tu emisora Neutral FM. Estuvo contigo Limara Leonardo, Dios te bendiga y hasta una próxima. Gracias por ver el video.